Post pandemia, en conferencia de prensa el gobernador Gerardo Morales presentó el plan económico y laboral para después de la finalización de la cuarentena, que incluye garantizar el pago de los salarios a los empleados públicos y respaldar a distintos sectores productivos. Habló de inversiones en la construcción. También anunció la llegada de una importante inversión para el ensamble de baterías de litio y colectivos eléctricos. ¡Gracias!